Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, vamos de salida con carrito limpiecito Esto está demasiado raro, porque bueno, ya pueden ver que tenemos el car seat ahí Yo lo cubrí nuevamente todo para que no se vaya a empolvar, pero está demasiado raro Y mi asiento, o sea, este lado no se puede echar como más para atrás Está como bien pegadito, pero creo que bueno Es what it is, así es, no sé si es que todos los carros son así o solamente el mío Porque ya saben que les he explicado que mi carrito es como más un sport car, ¿verdad? Un carro deportivo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, no sé si es normal, pero bueno, ya tenemos el car seat Lo único es que Peter me lavó los asientos y quedó bastante limpiecito, la verdad Pero me hace falta aspirar las alfombras y limpiar un poquito adentro Que a lo mejor y lo haga cuando llegue, si es que no estoy muy cansada, ya saben A lo mejor lo haga y limpio un poquito aquí adentro Y lo quiero tener ya pues todo limpiecito y preparado Y aspirado también, quiero ya poder tener la maleta aquí Las almohadas que tenemos que llevar, cobijas nos dicen que llevemos también Para estar preparado, justamente le estaba comentando a mi mamá Que yo siento, por alguna razón, yo siento que Yo voy a tener al bebé como en la madrugada Yo siempre siento que en la madrugada como que me siento así rara, ¿verdad? Y si no me equivoco, yo creo, creo que me dio contracciones ayer una sola nada más Y yo estaba como que, no bebé, no vayas a salir ahorita Y no quiero que salga todavía ahorita Porque obviamente yo quiero que mi mamá esté aquí Ya después que mi mamá esté aquí, después del miércoles Que venga cuando quiera venir Pero todavía no Y bueno, nada, hoy es viernes Y bueno, vamos a salir al rapito Tengo que ir a comprarle para hacerle comida a los bebés Y quiero pasar a Paulex Y otro día o nuevo Y no sé, a lo mejor paso al curvio A ver si encuentro lo que estoy buscando Que les he estado diciendo del cuadro Y ya pues me regreso Quiero hacer eso Y ya estar más como relajada en casa Y a lo mejor no salir tanto Y ya Peter pues Hoy está en la casa ya Porque hoy la persona que va a alquilar Le va a entregar las llaves y todo eso Y ya pues él va a estar en casa conmigo Y pues nada, buenísimo Y ya la otra casita que los llevé en estos días Él todavía no lo va a empezar Sino hasta No sé, hasta como un mes, ¿sabes? Para estar con el bebé y todo eso Y así, bueno, como les digo Lo bueno es que esa casita es ahí mismo Entonces, chéverísimo Pero nada chicos Vamos de salida Acompáñenme a hacer estas diligencias Pero qué raro que tengo un hard seat ahí No lo puedo creer Estoy echando gasolina chicos Casi me da algo Quedé en cero Y casi no llegaba Acá se me da algo Pero es que no quería ir al otro Que quedaba mucho más cerca Porque yo dije Yo no voy para esa posición Sino que voy a ir a Claremont Entonces voy a esperar para llegar a acá Y resulta chicos Que quede en cero Pero bueno Lo logré Llegamos Así que estoy echando gasolina ahorita Vamos a la Publex Hacer este descuento Y luego voy a pasar a la UPS chicos Porque voy a devolver ese líquido Que les mostré Que no me sirvió para el carro Y ya encontré uno Que dice que dura por meses Porque el que yo tenía anteriormente Yo lo usaba Y si llovía Se le volvía Se volvía a poner feo Entonces este según es buenísimo Entonces quiero devolver eso Y comprar el otro Pero bueno Vamos a hacer esto de Publex Ya les voy a mostrar Miren La oferta es esto Que está acá Dice que agarres dos por seis Pero yo voy a agarrar uno Dicen Y hay un cupón De dos dólares Entonces te termina saliendo En un dólar Porque si tú te compras uno solo Te dan este por la mitad del precio O sea te salen tres dólares Menos de los dos dólares Entonces te sale un dólar Así que esto vine a buscar Miren ahí está Ven Obviamente te sale un dólar Más los taxes Obviamente uno ven Uno veintiuno Bueno ahí está chicos Compré tres Porque utilicé Mi número de teléfono El de Peter Y el de Mi teléfono de trabajo Entonces nada Cada uno salió en Bueno ya les mostré En uno En un dólar Pero obviamente con taxes Uno veinticinco Así que nada Ahí está Publix nunca me ha parecido barato Pero cuando tiene cupones Que yo no sabía Que se podía hacer Pues los precios Están chéverísimos Y ya estoy sudando La cuota guarda No puedo creer Oh my god El calor Es la humedad Es Es todo chicos Pero bueno Me voy a parar al Al UPS Que les digo Está aquí al lado En todo Publix Hay UPS Voy a devolver Esta cosa Que no sirvió No funcionó Y de aquí Vamos a la Goodwill Wow Este Goodwill Está llenísimo Ay miren Alguien dejó un carrito Ahí no me puedo estacionar Wow Ok Vamos a lo que vamos Ya saben ustedes Wow Este Goodwill Y el otro Llenísimo chicos Sorry Nunca había visto Tantas cosas En los Goodwill Pero bueno Voy a buscar Los cuadros A ver si encuentro algo Esperemos que si Es grandísimo Demasiado grande En comparación Con los que he ido Allá en Orlando Oh my god Eso si es bien desordenado Pero bueno Aquí están Miren Miren este No hay chicos Nuevamente son chiquitos Yo les estaba diciendo A Peter Que si a lo mejor Unimos dos cuadros Y si saldría Tengo que pensarlo bien Pero no hay El más grande es este Pero no creo que sea Del tamaño que pues Lo necesito Voy a medirlo Porque yo me traje mi cinta Acá Miren chicos Este Goodwill También tiene Que zapato de diseñadores Ah Pero quien sabe Si es original Ah Yo creo que no es Pero bueno Ya me voy Estoy viendo A ver que tienen Pero no No tienen lo que estoy buscando Pasé a la Dollar Chicos A comprar la carpeta Esta que Les he estado diciendo Que necesito Para cualquier documento Y eso que nos den Pero voy a pasar Por fin a la Carter ¿Se acuerdan que les mostré El otro día O la otra vez Que abrieron Este nuevecito Así que vamos a ver Que vemos por acá Estoy viendo Pero no para mí Como tal Pero porque vamos a O sea Tenemos un Baby Shower No vamos a asistir Pero quiero comprar Como un conjuntito Para ponérselo En lo que le estoy haciendo Que les voy a mostrar Creo que se las había mostrado La otra vez Entonces pues Nada Ando Miendo acá Pero yo creo que En TMAX O en ROS Pues es mucho más Económico Aunque tiene bastante descuento Y que 40% De descuento Bueno Ya en casa chicos Ahora es Las 3 De la tarde Pero déjenme mostrarles Rapito Porque voy a descansar Un ratito Ahorita Bueno Así que mostrarles mucho Pero pasé a BJ's A comprarle el pollito A mis perritos Que se lo voy a estar haciendo Mañana Con papita Que a 8 Así es como le gusta a él Y bueno Ya les mostré Los Lavaplatos estos Y bueno Ya saben que Todos estos recibos Yo los escaneo En el app de Epech Para agarrar puntos Y así poder sacarme Pues Tarjetitas de regalo Así que Nunca los voto Siempre 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 Los estoy escaneando Y bueno Ah Ah Pasé a la dólar Y compré la carpetita No había mucho Y el único que vi así Más o menos Fue este Está lindo Como de mosaico negro Y bueno Dice que es un Como una Como una carpeta Para organizar Todos los documentos Y está chévere Es el único que vi así Y dije Me lo voy a traer Porque entonces Así uno le puede poner Las cosas que quiera poner Y puedo guardar Y podemos guardar esto Por los momentos Para las cositas del bebé Ahorita lo voy a poner En la maleta Porque ahí es donde Yo tengo mi plan de parto Entonces de una vez Lo voy a poner ahí También compré esto Porque más tardecito Cuando descanso un ratito Vamos a poner a hacerlo Que es para Ya ve que les dije Que tenía un Tenemos un baby shower Que no vamos a poder asistir Porque obviamente El bebé va a estar Muy muy chiquitico Y yo hago cuarentena Entonces Es justamente en ese momento De cuando yo estoy Haciendo cuarentena Entonces no voy a poder asistir Pasé a Chigemax Y le agarré Este conjuntito Que está muy lindo Para ponérselo Con otras cositas Que tengo ahí Que son cositas Que ella pues Tenía en su lista Así que Lo vamos a poner también Antes de descansar Vamos a comer Una cookie Que agarré Pero sí Ya puse Bueno Esto ahorita pues Después de descansar Lo vamos a organizar Bueno me acabo de parar De la siesta chicos Pero miren Tengo aquí las pañaleras Las tres pañaleras Que tengo Y ustedes van a creer chicos Que después Que la marca Hot Brand Me mandó Su pañalera Y me mandó Su diaper caddy Sacaron pañalera De ese color Sí señores Y si me hubiese gustado Como tener Uno de ese color Porque ya tengo negro ¿Sabes? Pero bueno No me tocó la suerte De que saliera Cuando me lo enviaron Pero las tengo aquí Estaba viendo Cual llevar Pero no quiero llevar Como la pañalera Como tal Para mí Sino para Peter O sea para que él meta Sus cosas Él dice que él quiere Llevar su Su morral Pero a mí me parece Que su morral Es tan incómodo Y no le cabe nada Pero entonces Nos vamos a llevar este Y aquí pues A meter las cositas a él Ya le estoy diciendo Que me diga Que quiere llevarse Para poder pues Tenerse lo listo Porque les digo Yo personalmente Creo y siento Que el bebé No sé Se viene en la madrugada Es lo que les digo Es lo que les dije Esta mañana Como que Siempre siento Como que Algo En la madrugada Entonces Eso es lo que yo creo Pero sí Entonces estaba aquí Viendo Ya voy a guardarlos Pero aquí es donde Vamos a meter las cosas De Peter Y esta paleta Está súper súper espaciosa Esta me la regaló mi tía Yo la tenía en mi lista Ustedes saben que Yo la quería demasiado Y es súper espacioso Tiene para meter Demasiadas cosas Compartimentos Tiene esto Que es para cambiar Al bebé Lo voy a meter ahorita En otra pañalera Porque no lo necesitamos Como tal ¿Verdad? Para que no ocupe espacio Ahí Y tiene un montón De espacio Acá Acá Entonces está buenísimo Así que este es El que nos vamos a llevar Y también en Instagram Me dijeron mucho Que me llevará ese Y nada Les quiero mostrar Les dije que Nos invitaron A un baby shower Y no va a poder asistir Porque va a ser En El 2 de noviembre Y entonces Obviamente El bebé va a tener Semanitas nada más Y bueno Nuevamente les digo Obviamente he llevado a cuarentena Obviamente las personas Que van a hacer cuarentena Pues Pueden asistir Pero ese no es mi caso La cosa es que Ella también fue para mi baby shower Y también pues Me regaló algo Así que pues También le vamos a regalar algo Y le estoy haciendo esto Que esto es algo Que ella tenía en su lista Al igual que Estas que son bolsitas Para la leche también Que se lo puse aquí Yo tengo No les voy a decir Que tengo demasiados Yo tengo Pero Si yo produzco Demasiada leche Voy a congelar Si no produzco demasiada Pues obviamente No voy a congelar Siempre dicen que Nada como La leche fuera exquisita Que te salga En el momento Para los bebés Entonces vamos a ver Pero obviamente Si produzco Y bueno Y me tengo que extraer Y congelar Lo voy a hacer Porque es buenísimo Para los bebés Para la piel Para cualquier rush Cualquier cosita Que los bebés tengan Tú le echas Y dicen que es buenísimo Incluso cuando fuimos Para nuestra cita No antier Pero la cita pasada Una señora Nos estaba diciendo De eso Entonces ahí Le tengo eso Le puse pañalitos Le puse también Uno de wipes Que ella pues Me hizo la cestica Que fue la cestica Esa que estoy utilizando Y me puso también Pañalitos Wipes Se lo estoy haciendo así También Y bueno Agarramos ya saben Este conjuntito Para metérselo También ahí Y le voy a poner Estos baberos Ahí también Así que pues Se lo voy a arreglar Aquí bonito Y saben que yo dije Lo tengo que hacer Porque yo no tenía La intención Como de De hoy ir a TJ Maxx O a Ross O cualquier lugar Hacérselo No tenía la intención Pero después dije Sabes que Lo tengo que hacer Así porque sí Porque Yo no voy a poder ir Al shower Pero seguramente La tía Mari A lo mejor va a venir Verdad A ver al bebé A visitar Es más Ella iba a venir Pero no se le dio venir Y ahorita pues Están de crucero Entonces pues Yo creo que ya no van a venir Porque de aquí a que Van a venir A lo mejor ya tengo Mi bebé Verdad Entonces ya Cuando ellos vengan A visitar Nuevamente la tía Mari Con la abuela Y todo eso Les voy a mandar De una vez Esta cística Para que Para que así Se lo puedan dar a ella Porque Va a ser el baby shower En el mismo lugar Que nosotros le hicimos Así que Nada Déjenme organizarlo Todo chévere Me da risa Que chito Él siempre está Donde yo estoy O sea Es muy cierto Eso de que Los varoncitos Son de mamá Él siempre O sea Él está ahorita En estos momentos Acostado ahí Y él nunca pide Para entrar para acá Como que automáticamente Sabe que no puede entrar Cora Aquí Se lo voy a sacar De acá Si escuchan Estoy lavando ropa Chicos Por eso Se escuchan La máquina Oh my god Yo dormí Tan rico Que ustedes no saben Lo rico que Que dormí Porque no he estado Durmiendo bien Y no por la barriga No por nada de eso Pero no he estado Durmiendo como bien Bien Primero por el Que no teníamos aire Y ayer No sé Ayer como que Tampoco dormí Como delicioso No sé Una cosa rara Pero ahorita Que acabo de tomar La siesta Es como que Oh my god Que delicioso Dormí Miren Está demasiado Bello el conjuntito Amé demasiado Está lindísimo Creo que si hubiese Hubiesen tenido otro Se lo hubiese agarrado Al bebé Porque les digo Que yo tengo Puros onesies Puros como Overolitos Yo no tengo nada Así como Trajecito Para vestir al bebé Ni nada Porque Eso yo lo puedo Comprar ya después En Roche Y Max Después cuando lo ve Este más grande Saben Para ponérselo Ah bueno Tengo de la marca Que me enviaron Pero de resto O sea no No se lo he comprado Ya para después Ahí está chicos La cestica Qué cómico Que tenemos Pandemia de embarazos Literalmente O sea Estaba hablando Con mi amiga Carly Y ella cada rato Me manda cosas Y es como que Oh my god Todo el mundo Está embarazado Y para mí Es como que Ya no es un shock Que todo el mundo Está embarazado Cuando yo me enteré Que yo estaba embarazada Y todo el mundo Más o menos Publicó En el tiempo Que yo publiqué También Que estaba embarazada Era como que Oh my god Cuántos bebés Van a nacer en octubre O sea chicos Un montón de gente Que conozco Los bebés Van a nacer en octubre Increíble O sea Mis dos cuñadas Yo Conozco otras dos personas Que también van a tener En octubre Una personita Que trabajaba conmigo Y entonces también Las otras redes O sea Tú te metes Y es como que October baby Y es como que Oh my god Cuántos bebés Van a nacer en octubre Pero nada Ahí está Se lo puse Así de esta manera Porque no sé De otra manera Ponérselo Y bueno Voy a forrarlo Con este plastiquito Para que no esté así Se va a polvar Se va a poner feo Y aparte esto es blanco Ella lo quería blanco Entonces Se lo agarre blanco Y bueno Vamos a meter aquí No he hecho más ejercicio Con mi yoga bow Tengo que hacer Pero no he hecho Porque estoy esperando A que llegue mi mamá Porque no quiero dar Algo antes Entonces Ya cuando ella llegue Entonces ahí sí Porque Pues no me preocupa De cuando tener el bebé Lo podría tener En cualquier momento Ya para cuando esté mi mamá Entonces Por eso Yo creo que no me va a alcanzar El papel A lo mejor y sí A ver Ahí sí chicos No me va a alcanzar El papel Vale Al menos que Solamente lo forre ¿Verdad? Así de esta manera Y ya Y ya Y entonces ahí le pongo Un lacito O sea Arriba Porque mi idea era como Hacérselo así Y no me acordaba Si voy a tener que comprar Yo que quería hacer esto Con ustedes Pero no va a pasar Chicos Esto lo voy a tirar Por si Eso no ha llegado Pero bueno Ya está listo Y ahora sí Me pongo a hacer la cena Para nosotros Terminamos de comer Ahorita Súper tarde Chicos A las 9 Porque Peter Llegó tarde Estoy calentando agua Por si Escuchan eso Porque voy a estar Haciendo Té Chino Como manzanilla Y bueno Nunca les mostré Cómo se ve la lámpara Prendida Miren que cool Se ve súper chévere Déjenme Voy a apagar las luces A ver si lo pueden ver Un poquito mejor Mírenlo ahí O sea Miren cómo Alumbra O sea Mira baby Miren cómo Alumbra Toda esa parte Creo que lo pueden notar Bastante Miren Wow Lo amé Pero nunca se las había mostrado Así que se los quería Pues demostrar Ya estoy corriendo los platos Como les digo Estoy haciendo Voy a hacer té Y ya pues A descansar Me despido de ustedes chicos Gracias por estar aquí Gracias por verme Gracias por el cariño Gracias por su linda mensaje Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me lloró muchísimo Les mando un beso Y en donde quiera que estén Y nos vemos Cuando baby Mañana Bye